bienvenidos a todos y a todas estamos empezando el webinar de tejiendo historias cómo abordar temas indígenas con datos abiertos mi nombre es Laura Paonesa soy fellow del programa de gobierno abierto de la OEA y lo voy a estar acompañando como moderadora de este pequeño webinar que estamos armando el webinar como quiero mencionarles que lo convoca agenda propia en alianza con la organización nacional indígena de Colombia la ONIC en el marco de la celebración de los días de datos abiertos el día de los datos abiertos es una celebración anual en todo el mundo donde distintos grupos de la sociedad civil los gobiernos la academia crean eventos para promover el uso de datos abiertos en las comunidades y en distintas ciudades y quienes quieran seguirlo pueden hacerlo a través del hashtag o numeral open data day o desde 19 hoy nos vamos a estar compartiendo este webinar desde distintos lugares yo estoy aquí con Edima Prada que ahora voy a presentarla y Hazel también estamos en Washington Estados Unidos y Sergio si no me equivoco y si no me va a corregir está en México también van a estar participando como asistentes periodistas comunicadores indígenas antropólogos gestores culturales y diversos profesionales en distintos países los voy a ir mencionando y si ustedes quieren desde el grupo de whatsapp o en los comentarios del vídeo de youtube van a ir diciendo presente así sabemos desde dónde nos están escuchando aquellas personas que se fueron inscribiendo vienen de Argentina Bolivia Ecuador España Colombia Guatemala México Panamá Perú y también hay participantes que van a estar conectándose de Alemania y España esto nos llena de alegría y les damos la bienvenida a todos y también quisiera mencionar que en el webinar van a estar participando comunicadores y líderes de pueblos indígenas tales como Aymara, Tubeo, Emberachamí, Nasa, Quechua, Ticuna y Tucano entre otras etnias así que a ellos también muchas gracias por participar antes de seguir quisiera presentarles a nuestros capacitadores y a los especialistas invitados primero estoy aquí con Edilma Prada ella es periodista y directora de agenda propia bienvenida Edilma Laura gracias para ti gracias para los compañeros de esta sesión de trabajo sobre datos abiertos y periodismo colaborativo intercultural para agenda propia es un honor hacer parte de esta experiencia primero convocando y sobre todo uniendo esfuerzos para capacitar entrenar a comunicadores indígenas y a periodistas en cómo cubrir temas indígenas en datos abiertos entonces bienvenidos perfecto quiero presentar también a sergio araiza él es mexicano licenciado en ingeniería de sistemas computacionales y miembro de internet society méxico sergio bienvenido hola qué gusto me da muchísimo gusto estar esta mañana celebrando el día de los datos abiertos nos vamos a divertir perfecto y por último y por último quiero presentar la acel casen es editora periodista de costa rica acel bienvenida buenos días es un gusto compartir con todos los colegas en este día de los datos abiertos y precisamente abriendo conocimiento perfecto quiero recordarles que este evento que estamos organizando hoy se hace con el objetivo de compartir reflexiones y herramientas sobre datos abiertos periodismo colaborativo intercultural y técnicas de periodismo de datos en un nivel inicial para poder lograr la construcción de temas vinculados a pueblos indígenas lo que queremos un poco es darles el punto inicial para después generar una creatividad y generarles la curiosidad para que puedan desarrollar distintas historias y que las puedan compartir con nosotros y con todos el webinar será de una hora una hora y quince minutos y las preguntas las pueden hacer sea por el chat del vídeo o también por el grupo whatsapp que hemos creado y que un poco la idea del grupo whatsapp es que después se vaya generando distintos lazos en esta comunidad y nos vayamos conociendo entonces si durante el webinar quieren ir presentándose o dejando sus comentarios ya acá ya tenemos uno presente argentina en el webinar acabo de borrar estamos desde ramona gracias ramona por presentarte entonces voy a dar comienzo entonces al primer presentación que va a ser el abc sobre los datos abiertos un poco sergio nos va a estar contando qué son los datos cuáles son las características qué son datos cómo se componen cómo tenemos que empezar a pensar con datos abiertos distintas historias quiero recordarles sergio es profesor en los cursos de gobierno abierto y gobierno digital para la formación de líderes en gobierno abierto ha sido un mentor y profesor iniciativas de datos como los data o temas de transparencia seguridad civil y periodismo en países como méxico colombia brasil perú uruguay argentina y el salvador escuchamos sergio muchísimas gracias la muchísimas gracias a todas y todos que están aquí esta mañana con nosotros la verdad es que siempre es positivo siempre es una fecha importante poder festejar el día de los datos abiertos a nivel mundial y bueno si de este en esta ocasión muy contento de saludarles desde ciudad de méxico bueno voy a compartirles mi pantalla permítanme sólo 30 segundos que tengo aquí una presentación muy breve para compartir bien creo que ahí ya se debe estar bien bueno comienzo mencionándoles el día de los datos abiertos en realidad es como parte de una celebración mundial en donde justo como lo mencionaban mis colegas el propósito fundamental es compartir el enfoque de los datos abiertos su valor pero sobre todo también ir abriendo mentes ir abriendo ideas y en esta ocasión bueno tengo el placer de comenzar con la parte básica el introductorio de qué son los datos que son los datos y qué son los datos abiertos bueno comienzo mencionándoles que pues para entender bases de datos y sobre todo este tema de datos abiertos tenemos que partir con algo muy simple que es que son los datos y es que al final del día estamos rodeados de ellos pero su único valor existe cuando tenemos la capacidad de registrar ciertos ciertos cierta evidencia cierta información que nos parezca valiosa para algún motivo los datos por sí mismos son sólo la representación son sólo el conjunto de información que puede estar estructurada o que puede estar organizada para una futura utilización como les mencionaba en el día a día participamos interactuamos con distintos formatos distintos ejemplos de bases de datos que nos rodean y aquí es donde empieza todo a formar a tener un poco de sentido cuando hablamos de por ejemplo una agenda telefónica estamos hablando de datos estructurados datos organizados para su posterior consulta en este caso guardamos el nombre de la persona guardamos un número telefónico hoy en día guardamos su correo electrónico también entre otros datos y bueno finalmente esto lo hacemos con el sentido de cuando necesitemos llamarle o cuando necesitemos contactar a esa persona pues poder poder tener su información a la mano esto por un ejemplo simple pero las bases de datos van creciendo y se van volviendo más complejas y también pueden tener más información por ejemplo un inventario de una empresa en donde tiene sus compras sus ventas sus movimientos si es que los hubiera dentro de los almacenes y cualquier otra característica o registro que necesite guardarse como personas y sobre todo en estos últimos años tal vez me atrevería a decir los últimos 10 15 años lo cierto es que hemos visto una un incremento en la capacidad primero de recolectar datos que eso es muy importante para para las bases de datos y número 2 para almacenarlos y procesarlos es decir no significa que los datos no existieran no significa que la información no estuviera rondándonos solo significa que ahora hemos mejorado las técnicas para reitero recolectar esta información y sobre todo analizarla y procesarla en este sentido cuando trabajamos con datos abiertos lo importante es saber qué tipo de datos estamos almacenando y sobre todo qué utilidad le vamos a dar hacia el futuro por ejemplo en lo más normal que podemos encontrar son los datos de tipo alfabético datos numéricos también datos alfanuméricos por ejemplo una dirección que contiene nombre de la calle y número número interior muchas veces a veces un formato que se le denomina datos lógicos que igualmente son un operador en donde se trabaja sobre verdadero o falso sí o no por ejemplo le gustan los helados de chocolate o de vainilla bueno se puede responder sí o no a una determinada pregunta en concreto así se puede categorizar y también se manejan en las bases de datos información en formato fecha en formato hora pero esto no es limitante ni ni mucho menos también hay otro tipo de bases de datos que permiten almacenar información más especializada por ejemplo información geoestadística o referenciada a través de gps es también alguna información que proviene de sistemas automáticos todo esto para mencionarles otra vez que al final del día los datos no son más que información que nos rodea que está ordenada que está estructurada y que nos permite ser consultada hacia el futuro en un ejemplo muy sencillo una caracterización muy simple de los datos pues podemos hablar de que cualquier elemento que nos rodea cualquier acción o interacción que realicemos puede ser almacenada siempre y cuando encontremos un poco de creatividad en la información que queremos recolectar en este caso un ejercicio muy simple una manzana pues podemos partir de que podemos caracterizar a esta manzana a partir de su color que en este caso es bastante interesante después le preguntaré a mi compañera la o edilma qué color es esta manzana número 2 también podemos caracterizar esta manzana a través del alto que tan alta es también podemos hacerlo a través de su peso y por último también a través de la región es decir realmente cada uno de los elementos que nosotras y nosotros podamos construir para generar una base de datos o podamos almacenar para una base de datos corresponde a una característica o a una precisión específica de lo que estamos de lo que estamos contemplando en este caso reitero simplemente estamos haciendo una breve caracterización pero si hablamos de algo más complejo por ejemplo y dando un poco de pie hacia la hacia la sesión de hoy pues también podemos hablar de bases de datos sobre registros o movimientos ya sea proveedores pago a proveedores por ejemplo también podemos hablar de información sobre censos o de origen estadístico que nos da o que nos permite tener un retrato sobre un tema en particular cuando hablamos de una base de datos para quienes no están muy 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 allegados a los formatos o a los conceptos de datos pues normalmente se maneja lo que se denominan tablas no que las tablas no son más que la estructura el orden visual muchas veces de cómo se encuentra almacenada la información y para eso se manejan dos 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 elementos importantes la primera es saber que es una columna y lo segundo es saber que es una fila que es el orden tradicional de una base de datos y las filas normalmente representan un registro un nuevo valor un nuevo elemento de la base de datos cuando hablamos de las manzanas que les ponía hace un instante bueno pues cada manzana será un registro nuevo una fila nueva y dentro de esa fila pues la información se va a registrar en las columnas las columnas como lo había mencionado tienen que ver con las características de la manzana o del elemento que queramos resguardar hacer una base de datos es muy simple no crean que se requiere de una alta tecnología ni de ni de un conocimiento sofisticado por el contrario simplemente significa registrar lo que nos rodea para posteriormente analizarlo y bueno acercándome un poco hacia el final en esta breve introducción pues cuando hablamos justo de construir bases de datos reitero el ejercicio es muy simple porque al final del día se trata de mantener un registro ordenado estructurado pero sobre todo útil para los propósitos que estemos buscando en el mundo de los datos abiertos se maneja ampliamente una caracterización denominada el estándar cinco estrellas una disculpa aquí parece que se ve un poco pequeño pero prometo adecuarlo en el mundo de las cinco estrellas y particularmente en el día que celebramos hoy el día de los datos abiertos se maneja que las bases de datos se catalogan o se clasifican de acuerdo a su capacidad o a su nivel de apertura respecto a la facilidad de utilizarlo por ejemplo en esta escala de cinco estrellas la escala más baja corresponde a los archivos en formato pdf probablemente ustedes ya hayan sufrido con ellos en algún momento cuando les entregan información pública o descargan información de algún de alguna fuente en particular pues probablemente hayan visto un pdf porque se catalogó como una estrella muy simple los archivos pdf son archivos digamos cerrados ustedes los deben los deben ubicar en donde difícilmente se puede trabajar o procesar los datos muchas veces son sólo de consulta mientras que conforme la escala va subiendo en estrellas en calidad como se le denomina podemos encontrar que vamos a tener archivos y formatos mucho más dóciles para trabajar tal es el caso de la segunda estrella que es un archivo normalmente relacionado a los formatos de excel en donde la información ya se encuentra como les mencionaba estructurada en columnas y filas que las computadoras pueden 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 leer por aquí me detengo por ahora espero haber llegado con precisión a los los tiempos quito mi pantalla permítanme un segundo y a ver ahí estamos de regreso perfecto perfecto que también se vea gracias sergio con gusto quería preguntarte en este caso si tú nos puedes dar algunas herramientas algún ejemplo de herramientas que tú utilices al momento de construir como mencionadas las filas las columnas y destacar también esta idea que tú has mencionado de estamos en un momento donde tenemos la posibilidad de recopilar y almacenar la información y los datos con una capacidad que antes no teníamos entonces si puedes compartirnos alguna herramienta de ejemplo propio o ejemplo que te puedas compartir sería valioso para el resto claro que sí de hecho me gustaría comentarles en este espíritu justo de promover de motivarles a que a que quieran construir datos una de las herramientas probablemente más útiles que se llegan a usar en el en el entorno de los datos tiene que ver con los famosos formularios y es que uno de los grandes elementos y seguramente mi colega geisel lo podrá lo podrá reafirmar pues una de las grandes necesidades de trabajar datos tiene que ver con la calidad de la información y eso se refiere a cosas muy simples como mantener las mismas expresiones ya sea en el uso de un indicador o no también tiene que ver con el orden mismo de la información que es como les decía y hay que ser puntuales estructurada organizada los formularios suelen ser una gran una gran ventana una gran ventaja para trabajar con datos ya que les permiten ir capturando la información al tiempo en que va manteniendo un orden y en muchos casos inclusive pueden si se dan un poco de tiempo para configurar garantizar que la información esté en el formato adecuado a qué me refiero bueno que si el dato va a ir en mayúsculas toda la base de datos esté en mayúscula que si el campo en específico sólo acepta números bueno ahí ya se garantiza esa opción por otro lado lo que mencionaba es la u me parece valiosísimo poder poder profundizar en él cuando cuando nos referimos a la capacidad de analizar datos también nos referimos inevitablemente al poder de cómputo como se le conoce las computadoras de hace varios años eran computadoras un poco más modestas que cuando uno quería analizar una base de datos háblese del censo por ejemplo de alguna encuesta pues muchas veces sufrían lo cierto es que hoy en día gracias a tecnologías como el cómputo en la nube o inclusive a un software más especializado que ya ha ido mejorando su manera de trabajar pues podemos hacer este tipo de trabajos mucho más sencillos desde la comodidad de nuestros hogares por ejemplo Microsoft Excel que ya viene preparado para manejar grandes volúmenes de información o inclusive servicios en la nube como Google Docs o Google Drive que también sirven para utilizar este archivos de bases de datos de manera cómoda y gratuita es decir así ustedes tengan equipos modestos o que probablemente en algunos momentos puedan llegar a tener ya fallas pues probablemente puedan recurrir a alguno de estos servicios en la nube que les puede ayudar a guardar su información como les decía con los formularios y analizar su información a través de las hojas de Excel Perfecto, muchas gracias Sergio Con mucho gusto Hay ahí otra pregunta que le vamos a tomar también ¿Cuáles serían la tercera, la cuarta y la quinta estrella que has mencionado? Y si quieres incluso preferenciarnos a algún lugar donde podamos ver todas las estrellas con mayor detenimiento y mayor profundidad Claro, una disculpa, se me fue aquí brevemente el tema de la cuarta, de la tercera, cuarta y quinta estrella Brevemente sin robar demasiado Como les decía la segunda estrella viene caracterizada por una estructura ya de columna y de fila en donde la información ya se encuentra organizada La tercera estrella y de ese momento en adelante comenzamos a involucrarnos con formatos más específicos de fuentes de datos como lo son el archivo CSV o también conocido como separado por comas o valores separados por comas que son formatos denominados libres, eso significa que cualquier computadora en el mundo las puede abrir de forma que justo sean interoperables es decir, que no se necesite un software adicional pero detrás de esto también existen algunos valores como la gratuidad de la información, la documentación de la misma La cuarta estrella y la quinta estrella refieren a información interconectada o entrelazada es decir, que tenga la capacidad de operar y de consultarse no solo una fuente de información sino muchas fuentes de información al mismo tiempo Esto, para quienes nos escuchan y acompañan, tiene que ver más con imagínense algo así como el Google de las bases de datos el gran buscador de las bases de datos en donde, reitero, pues la información puede ser consultada a través de distintos módulos fuentes de información en el ánimo de simplificar la tarea y lograr obtener un acceso más amplio a muchas fuentes de datos Esas serían, digo, a manera simple Ahí no se alcanza a ver, les prometo cambiarlo pero si mis compañeras me apoyan Ahí abajo está la dirección 5starsdata.info o 5estrellasdata.info Ahí se encuentra la dirección Es un portal en donde está más caracterizado cada una de las estrellas y ahí se puede consultar la información Perfecto Muchas gracias, Sergio Con mucho gusto Me detengo acá Un punto que vos acabas de mencionar y lo adelanto ahora Vamos a armar un documento para enviarles a todos después con las distintas presentaciones que hayan hecho nuestros invitados con alguna de las referencias que están mencionando como acaba de mencionar Sergio y un poco con más información para que ustedes puedan seguir trabajando en estas ideas Entonces, ahora quisiera presentar la Hasel para la segunda presentación que tenemos en este caso que va a estar vinculada con storytelling de datos cómo contar historias con datos y Heysel nos va a compartir cómo, qué elementos tener en cuenta al momento de construir una historia Recuerda, Heysel es consultora, docente en Latinoamérica, Estados Unidos, España y Sudáfrica es tallerista de análisis de datos, storytelling y visualización de datos y periodismo digital para periodistas iberoamericanos Ha participado como asesora en el proyecto de Data Work Change realizado en Amman, Jordania y dirigió la unidad de inteligencia de datos de la nación costarricana Heysel, bienvenida Muchas gracias, buenos días de nuevo Sí, específicamente les voy a hablar sobre narrativa o storytelling con datos y para eso estoy compartiendo en este momento mi pantalla Bueno, como bien decían yo me he dedicado en los últimos 5 años a eso a entrenar periodistas en esto que a mí me gusta definir como el arte de extraer información y conocimiento a partir de los conjuntos de datos o bases de datos Por los próximos 6 minutos me gustaría hablarles precisamente de lo que yo he aprendido en este camino desde que decidí sumergirme en el mundo de los datos y de los datos abiertos Lo primero que me gustaría contarles o decirles es reiterarles esto Los números no son aburridos, en lo más mínimo Aburridos en realidad son las personas que no saben cómo construir una historia con datos Cómo contar una historia con datos Cuando usamos números para construir una historia periodística por ejemplo, debemos tener en cuenta que estos deben ser usados en una noticia o en una historia con significado y relevancia para quien la recibe Un ejemplo de números que nos emocionan profundamente son todos los que tienen que ver con deportes Que inmediatamente nos remiten por ejemplo a la acción Y así si nos pusiéramos a hacer un ejercicio rápido Probablemente ustedes tendrían en mente fácilmente algunas estadísticas que los emocionan O que los hacen entender mejor el mundo ¿Qué es importante cuando uno está construyendo una historia a partir de análisis de datos? Es relevante encontrar el gancho Así como el capitán, un gancho como el del capitán Garfio ¿Para qué? Para encontrar la anécdota perfecta Ese elemento que va a conectar a nuestro lector Y que va a hacer que quiera involucrarse en nuestra historia Y obviamente ese gancho tiene que ser humano Tiene que ser cercano a la vida diaria de esos lectores ¿Para qué? Para poder generar un engagement O un involucramiento de esas personas con nuestra historia Si tuviéramos que resumir qué es storytelling o narrativa con datos En una oración Yo diría que el storytelling es el arte de presentar los datos Para elevar la comprensión de un tema Es como si ustedes entraran a una habitación muy oscura Y de repente encienden el interruptor y la luz se hace Es como también cuando uno dice Ese momento en que uno dice Ajá, conectó todos los puntos Y de repente entendió algo que anteriormente le había costado comprender Ese es el poder que tiene el análisis de datos Más la narrativa de datos al juntarlos Muy bien, ¿y cómo se hace para que esta luz se encienda en medio de la oscuridad? Así tan poético como puede sonar Bueno, para eso uno tiene que tener un propósito claro Un claro propósito de qué quiere contar Y cómo lo va a contar Y qué preguntas debe hacerse uno Para encontrar ese propósito Bueno, la primera de ellas es ¿Por qué esta data? ¿Por qué estos datos importan en términos de interés público? Aquí viene el componente fundamental del periodismo El segundo ¿A quién le voy a comunicar esos datos? ¿Qué características tiene ese público Al que usted le va a llevar esa historia? ¿Y por qué tiene que importarle? Y tercero Es muy importante preguntarse ¿Qué quiere usted que los lectores sepan y hagan con esos datos? Y ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema Para crear una historia significativa con datos Lo fundamental son los datos precisos Necesitamos construir esa base de datos Como os explicaba Sergio De una manera sólida Casi como una pared de cemento Toda historia construida a partir de datos Una infografía, una visualización Un video en movimiento, etcétera Tiene que estar fundamentada En información creíble En información con credibilidad Basada en una investigación honesta Sin hechos alternativos O ajustados a la conveniencia Entonces, como decíamos Todos nuestros datos Una vez que los hemos estructurado Los hemos limpiado Y hemos hecho ese proceso duro De amasar los datos Digámoslo así Necesitan ser verificados ¿Por qué? Porque hay que mantener en mente siempre Que las bases de datos no son verdades absolutas Que un set de datos no es una verdad absoluta ¿Por qué? Porque está creado por seres humanos Y los seres humanos somos susceptibles a errores Entonces, lo primero Que, como les decía Es tener datos estructurados Limpios Y para poder hacer un análisis Que sea Que tenga la precisión que necesitamos Para poder contar una historia periodística Confiable Y muy importante No sean verdugos Ni de sus datos Ni de sí mismos Nunca torturen a los datos Para que digan Lo que ustedes quieren que digan En lugar de lo que dicen Este es un consejo Que les doy Para que puedan dormir Y vivir tranquilos Así de radical Como puede sonar Todo esto Constituye La columna vertebral De construir el propósito Para contar una historia Con datos Ahora sí Una vez que uno tiene Ese fundamento ¿En qué tiene que pensar? Tiene que pensar En la representación visual De esa información ¿Cómo lo va a diseñar? ¿Cómo lo va a estructurar? Para que se convierta En una experiencia Que involucre A los lectores Y que les pueda Permitir Tener ese momento Del uso Ese momento Eureka En que uno Comprende Comprende algo Ok Entonces Aquí hay que pensar También En ese diseño visual En cómo contar La historia En móvil Y cómo hacerla En escritorio Ustedes saben Que son dispositivos Distintos Y necesitamos pensar En cada uno De ellos Pero es muy Muy importante También Al igual Que en el propósito Cuando uno Está diseñando Una experiencia O una historia Basada en datos Es preguntarse El qué Y el Por qué Entonces ¿Qué pregunta Se hace uno acá? ¿Qué tipo de gráficos Voy a usar Y por qué? Si voy a usar Un gráfico De barras ¿Por qué? Si voy a usar Un gráfico De dispersión ¿Por qué? No es solamente Porque se ve bonito Sino porque realmente Es comprensible Le ayuda a los lectores A digerir mejor La información Ese es un criterio Importante En segundo Término ¿Cómo estos gráficos Estas piezas visuales Van a ayudar A reforzar El mensaje central Del análisis De datos? Y si vas a usar Multimedia Fotos O videos ¿Cómo esto Va a complementar La historia? Y muy importante De una vez Pensar Que cada uno En el enfoque Que le vamos a dar A cada uno De los textos Que vamos A escribir Y finalmente Aquí hay una cosa Muy importante Antes de pasar A la próxima filmina Es cómo vamos A involucrar A los lectores En este sentido Tienes que pensar También O tienen que pensar También En las redes sociales Y en la forma De distribuir Estos contenidos Y muy importante No escribir Los textos Como si fueran Ladrillos Unos sobre otros Sino ser Ser delicado Meticuloso Conciso Con esos textos Dosificarlos De la manera correcta Y con las palabras Correctas Para involucrar Mejor A nuestros A nuestros Lectores Finalmente Hay que contar El Cuento Y aquí Algunos consejos Prácticos Son Explique Su historia De manera sencilla Pero sin Robarle La profundidad Aquí Esto es Esto es un arte Y exige Exige Bastante edición También Nunca hay que perder De vista Quién es nuestra Audiencia Verdadera Y no simplificar El El trabajo Porque esto Muchas veces Lo que hace También es Subestimar La inteligencia Del lector Y eso Los va Los va a alejar En segundo lugar Hay que dar Instrucciones Claras Si van a publicar Una visualización Díganle al usuario Cómo usarla Para qué sirve eso No la lancen Al mar Como dejándola A su suerte Sino que expliquen Bien claramente Cuáles son las Instrucciones Para usar Esas Visualizaciones De datos También Aclaraciones Sobre los gráficos Cómo interpretarlos Después También Hay que evitar Las oraciones Muy adornadas O el lenguaje técnico Que no Que 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 En los En dos No abusar Del lenguaje técnico ¿Por qué? Porque esto Lo que refleja Es que No hicimos El esfuerzo Para entender El tema Que estamos tratando De explicar Y este Que nos dio Que nos dio pereza Digámoslo así Ponernos en el En los zapatos De nuestra audiencia Un tip más Para ir terminando Es siempre Editar Editar Y editar Siempre hay formas De mejorar La claridad De el mensaje Y aquí es fundamental También Respetar Las normas De De la De la gramática Y finalmente La estructura De nuestra De nuestra Historia Con datos Tiene que Tener esa forma Tradicional De storytelling Desde el inicio De la humanidad Una introducción Un desarrollo Y una conclusión Eso quiere decir Que le vamos a ir Explicando Por etapas El La historia A nuestros Lectores Para mantener Su interés Explicándole Cómo el problema Se presenta Desde el principio Y se va resolviendo Paso a paso Sumarizando O resumiendo Mejor dicho El storytelling Con datos Es O está basado En información Confiable El storytelling Con datos Convierte Esa información En información Útil Y atractiva Y también Revela Y genera Conocimiento Como yo espero De alguna forma Haberles aportado A ustedes Esta mañana Muchas gracias Perfecto Muchas gracias Hazel Lo mismo Quería hacerte Algunas consultas En particular Me parece Muy valioso Lo que tú has Planteado De encontrar De propósito Encontrar Qué es lo que queremos Estar contando Y con estos tips Que nos has brindado Sin duda Van a poder Hacer más ricas Hacer esas historias Y en ese sentido Quisiera que Nos comentes Muy brevemente Algún caso Alguna experiencia Que tú conozcas De cómo han Trasladado Una historia A una historia Periodística Con datos Bueno Yo les voy a explicar Rápidamente Un paso a paso Sobre este proyecto Que se llama Las silenciadas Que Es sobre precisamente Los homicidios En Costa Rica Y aquí pueden ver Que está Lo voy a ir pasando Rápidamente Cómo está estructurado En distintas partes Este Y cómo tiene Visualizaciones Tiene algunas citas De entrevistas Y la idea De esto Es poner En contexto La situación De este De los Femicidios De la violencia Este De la violencia De género Contra las mujeres Las Las distintas Leyes De penalización Y esta pieza Que A mí En lo personal Me impacta mucho Que es Una a una La cantidad De mujeres Que ha muerto En Costa Rica Desde el año 2000 2010 Para construir Este Storytelling Hay que Pasar un buen rato Este Amasando los datos Y sobre todo Encontrando el propósito Entonces Lo que les estaba explicando Cómo se aplica En la En la acción En una historia Como esta Bueno Yo les voy a mostrar Acá El esquema Que yo hice Antes de empezar A construir Esta historia Había que pensar En un título Gancho Algo que resumiera La idea Y a mí me pareció Que las silenciadas Era lo bastante fuerte Como para describir Lo que yo quería Contar acá Con los datos Luego hay que hacer Una introducción Resumen Explicando Qué es el proyecto Qué es lo que el lector Va a encontrar ahí Y luego empezar Esa parte Del desarrollo E ir De lo macro A lo micro O de lo general A lo específico Aquí Para construir Ese desarrollo Yo me planteé Algunas preguntas Y luego fui Convirtiendo Las respuestas De estas preguntas En gráficos Y en Y también Buscando respuestas En las especialistas ¿Por qué ocurren Los femicidios? ¿Qué características Tienen? Pueden ver que esa es La primera parte Del especial Una segunda pregunta Que me hice Es dónde ocurren Ahí también Hay una pieza Que explica Y que al poner Dónde ocurren Y segmentarlo Por distritos En el caso De Costa Rica Acerca el problema A la gente Luego pensé Bueno, cómo puedo Incomodar O crear reflexión Sobre este problema Allí vienen Las entrevistas Con las especialistas Y las citas De algunas de sus frases Que mejor explicaban Este tema Y esa necesidad De reflexión Y luego Habría que preguntarse O había que preguntarse También en el marco De qué tipo De relaciones Ocurren Los femicidios Por eso La pieza Que explica O que cuenta Quienes son Los femicidas Que la mayoría De ellos Son pues Los esposos O las O las parejas O de estas mujeres Luego también Qué pasa Con esos Con esos homicidas Con esos femicidas Desde el punto De vista De El castigo Del castigo Del castigo penal Y luego Explicar brevemente Cuál es ese marco Legal Desde cuándo En Costa Rica El femicidio Está tipificado Y finalmente Me pregunté Cuál es la magnitud Del problema Y esa Magnitud Del problema Incluía Esa pieza Donde les mostré Cada una De esas mujeres Asesinadas Y decir Y decir Quiénes eran Y finalmente Cerrar Con una Reflexión Y este Que dijera Bueno Cuál es el contexto Que propicia Los femicidios Y como para Poner los pies En la tierra De cuál es Esta situación Entonces Este esquema En este caso Fue el que funcionó Para poder Construir Este Este storytelling Eso es lo que A mí Me ha Me ha funcionado O la forma En que yo organizo La información Puede ser un punto De partida Para que cada uno De ustedes Pues decida Cómo lo Cómo lo quiere hacer Pero Solamente quería Explicarles Ese paso a paso Excelente Hacel Muchísimas gracias Por la presentación Déjenme cerrar acá Dejar de compartir esto A ver Listo Ya lo tiene Gracias Hacel Gracias por el ejemplo También Luego también Vamos a incorporarlo Dentro de este Documento Que les vamos a enviar Posterior Del webinar Compraposte Fuente Todas las referencias Y todos los links Lo mismo Como mencionaba Hacel La parte de las redes sociales Que nos puedan seguir También a agenda propia Entrando en Twitter En Instagram O en Facebook Y que puedan ustedes También usar el hashtag Que es del día Del evento Que es Open Data Day O ODD 18 Y con eso También pueden estar Atentos A lo que está pasando En distintos lugares En distintas ciudades Y otras comunidades Que estén trabajando Y charlando también Sobre datos abiertos Ahora sí Para presentarles La última Intervención Que tenemos Les quiero presentar Edilma Prada Edilma es la directora De agenda propia Es especialista En cultura de paz Lleva 15 años Lleva 15 años Narrando historias De conflictos armados Derechos humanos Minorías étnicas Y dinámicas de frontera Fue la líder Del proyecto Bogotá Indígena Que unió Periodistas indígenas Y no indígenas Para realizar Una serie De reportajes Sobre las realidades De los indígenas En la capital De Colombia Y también Ha participado Conmigo En el fellow De gobierno abierto De la OEA Así que Desde ahí Nos conocemos Y Edilma En este caso Nos va a traer El ejemplo De Bogotá Indígena Que une El periodismo De datos Y el periodismo Investigativo Y ver Cómo lo trabajaron Cómo trabajaron Los datos Y cómo trabajaron El equipo Que estuvo Realizando Todo este proyecto Bienvenida Edilma Un placer Bien Gracias Laura El año pasado Realizamos Un proyecto Colaborativo Intercultural A través de una Metodología Que unió A periodistas A periodistas Indígenas A desarrolladores Un fotógrafo Documental Y asesores De comunidades Indígenas De que están Están viviendo En la ciudad De Bogotá Vamos a compartir La pantalla Para explicar Este ejercicio En Bogotá Indígena En Bogotá Indígena Lo que hicimos Fue Establecer Una ruta De trabajo De periodismo Un colaborativo Porque queríamos Comprender Las realidades De los indígenas En la capital Del país Solo para Explicar un poco En Colombia Colombia La ciudad De Bogotá Tiene 8 millones De habitantes Pero queríamos Saber primero Cuántas personas Habían llegado De las distintas Regiones del país A la Digamos A la capital A la ciudad De Bogotá Y encontramos Que hay alrededor De 37 mil Indígenas Que viven En la ciudad Pero queríamos Saber exactamente Ellos Qué hacían Entonces Para poder Establecer Este Este proyecto Primero Establecimos Un grupo De trabajo Como lo explicaba Y el objetivo Era verificar Qué estaban Haciendo Y en qué Condiciones Vivían Estas comunidades Indígenas Y en ese Equipo De trabajo Lo que organizamos Inicialmente Fue un análisis De contexto De los indígenas De Bogotá Aquí entrego La primera clave De cómo Construir historias De temas Indígenas Para las comunidades Indígenas Es importante Que los periodistas Conozcamos Contestos sociales Contestos culturales Contestos históricos Y también Realidades sociales Para este proyecto En particular Nos hicimos Varias preguntas La primera Era Cuántos son Cuántos indígenas Viven en Bogotá Posteriormente Dónde están En qué Barrios En qué Comunas En qué Sectores De la capital Del país Están viviendo Estas comunidades Indígenas De qué Regiones Provienen Colombia Es un país Que está Dividido En departamentos Son 32 Departamentos Y la mayoría De las comunidades Indígenas Llegan a raíz Del conflicto Armado Colombiano Por el tema Desplazamiento Y también Buscando Oportunidades Otra razón Es la estrechez De territorio O problemáticas Por tierra Y queríamos En ese contexto Hacer este tipo De análisis Inicialmente Ahí por ejemplo Estamos En esta foto Estamos un grupo De periodistas Ahí nos acompaña Una indígena Bora De la Amazonas Y un periodista Indígena De la etnia Huayú Lo que ellos Nos estaban Explicando En las mesas De trabajo Era justamente Los contextos culturales La cosmovisión De las comunidades Indígenas Que era muy importante Para poder desarrollar Y comprender Esta experiencia Periodística Luego nos fuimos A la creación De las bases De datos Como les explicó Hacer Y Sergio Es necesario Establecer Digamos Qué es lo que Queremos contar En números Y en este caso Solo para darles Un ejemplo Nosotros Establecimos Una pequeña Base de datos De población Indígena Una aproximación De población Estimada Y también La localidad Bogotá Se divide Por localidades Y las localidades Tienen barrios Pero queríamos saber Por sectores Dónde estaban Las comunidades Indígenas Entonces Ahí estructuramos Una base De datos Por poner un ejemplo En la localidad De Usaquén Había una población Aproximada De 1.600 Indígenas Y esto Corresponde Al 4,3% De las 37.000 Indígenas Que hay en Bogotá Esta base De datos Se limpió Se consolidó Para llegar A esta base De datos Tuvimos que enviar Derechos de petición A las autoridades A la alcaldía De Bogotá También al ministerio Del interior Que es el encargado De población De comunidades Indígenas Y también Al DANE Que es el departamento De estadística Y que maneja El tema poblacional En Colombia Entonces Esa es otra clave Es importante Acceder a las fuentes En este caso Enviamos derechos De petición Para poder lograr Y tener Información Oficial En algunos casos Faltaba información De pueblos indígenas Allí Fuimos a las comunidades Directamente A las localidades Para poder Tener la información Más precisa Luego nos fuimos A un proceso De análisis De datos Y estos son Algunos de los resultados Encontramos Que en Bogotá Hay 37.266 indígenas De los cuales 18.713 son hombres Y 18.553 son mujeres En ese análisis Además Vemos que la etnia De mayor presencia En la ciudad Es el nombre De la etnia Espijao Y los espijaos Provienen del departamento Del Tolima También están Los quichua Y los guayobos Y comprendimos Que las localidades Con más indígenas En la capital De Colombia Están ubicados En Bosa En Kennedy En Suba En Gatibá En Usme Y en Ciudad Bolívar Con esa información Que hicimos Con la base De datos Que se armó Luego hicimos Un proceso De visualización Como le explicaba Hazel Es importante Pensar Cómo yo voy A graficar Cómo voy A mostrar Y en este caso Hicimos Un gráfico De Bogotá Ahí está En sentido Norte-sur Para poder explicar Dónde están Los indígenas En ese gráfico Por ejemplo Donde aparece Sombreado Con un color Más oscuro Es donde se ubica Es donde se ubica La mayor cantidad De indígenas En la capital De Colombia Pero también Hicimos Un gráfico Un poco más Móvil Queríamos saber De qué partes Del país Llegaban los indígenas Por ejemplo En ese gráfico Que estamos mostrando Si seleccionamos La etnia Que en este caso Es Pijao Ellos vienen De un departamento Que se llama Tolima Y la mayoría Se ubican En esta zona Que está sombreada De la capital De Colombia Luego Después de tener La información Los datos Trabajamos datos De población De ubicación De etnias Y también De lugares De donde venían Pero también Lo significamos En algunos casos De víctimas Del conflicto armado Luego de tener Esas bases de datos Que ya nos arrojaron Una información clínica Conversamos con los indígenas Sobre las formas De organización En la ciudad Sobre las cosmovisiones De los indígenas En la ciudad Y ahí Definimos Las líneas Temáticas En la agenda propia Cuando establecemos Unas agendas periodísticas Le llamamos Hilos temáticos Se establecieron En total seis Hicimos historia De contexto Una historia De desplazados Una historia En particular Que se llama El drama en vera Lo que hacíamos Era contar La historia O el drama De una comunidad En particular Que vivía En condiciones De alta vulnerabilidad En la ciudad Los jóvenes La mujer Y la guardia Una anécdota El tema de mujer Inicialmente No estaba establecido Pero cuando vimos En los datos Voy a volver A la presentación El número El número de población Era altísimo De mujeres Fue considerado En el equipo De trabajo Realizar una historia Exclusivamente De mujeres Y también Establecimos Una historia De guardia Porque son Las formas De organización O de protección Que tienen Los indígenas En Bogotá A estos datos Le agregamos Rostros Y saberes Los saberes Ancestrales Que nos ayudaron A comprender Los comunicadores Y periodistas Indígenas Por ejemplo Aquí tenemos A una indígena Ella viene Del departamento Del Cauca De la zona sur Del país Ella nos contó Su historia Ahí En la agenda En el especial Bogotá indígena Que se encuentra En triple O le hubo Agenda Propia Punto Com Slash Bogotá indígena Vamos a encontrar La historia De ella Y nos cuenta Cuál fue la razón De salir De su territorio Y cómo está Protegiendo Sus saberes Como madre Como tejedora En la ciudad De Bogotá Aquí está Una fotografía De una Madre También De la comunidad Emberá Chamí Esta comunidad Llegó desplazada Por el conflicto armado Del departamento De Chocó Zona de frontera Con Perú En el área Del pacífico colombiano Y vivían En condiciones De extrema pobreza En la ciudad De Bogotá Ahí logramos Visibilizar La realidad De esta comunidad Particular Y posteriormente A través Y gracias A este especial Periodístico Se gestaron ayudas Y logramos promover Que se Se movilizara rápidamente El proceso De retorno De la comunidad Embera Nuevamente A su territorio También en el marco De posconflicto En Colombia Los jóvenes Fueron protagonistas En este especial Los jóvenes Llegan Muchos de los jóvenes Que llegan A la capital Del país A Colombia Llegan a estudiar Llegan a formarse Siguen con sus procesos Él es Se llama Alonso El indígena Que estamos viendo allí Y él es De la comunidad Aruaca De la Sierra La Nevada De Santa Marta Y así Digamos Pudimos Contar A través De los datos Luego ponerle rostro A esas historias Periodísticas Y por supuesto Generar una sensibilidad Y un acercamiento Mucho más profundo Del tema Indígena En este caso Esta experiencia De la ciudad De Bogotá Perfecto Ima Muchísimas gracias Por la presentación Ahí estaban Compartiendo En el grupo Algunas sugerencias Y algunas preguntas Lo mismo Con las fotos Y el registro Que han hecho De cada una De estas historias Después lo mismo Les vamos a estar Compartiendo Los enlaces Para que puedan Conocer más Y disfrutar Mucho más Cada una De estas historias Estos hilos Temáticos Que vos habías Mencionado Lo mismo Como me hizo acordar La presentación Que hizo Hassel De qué nos dicen Los datos Y ir encontrando Y estar abiertos Al momento Que vamos Investigando Los datos Y encontrar Nuevas historias Ahí Nuevos Enlaces O nuevos Pequeños Comentarios Que nos podemos Preguntar Y quisiera Compartirte Y preguntarte Si uno Si uno No está Tan involucrado En la temática Indígena Y quisiera Empezar A trabajar Con estas temáticas ¿Cuáles son Tus consejos O cuáles son Los pasos Que tiene que Tener en cuenta Al momento Al momento De tener Este tipo De abordajes? Ya Primero Buscar A los expertos De los temas Indígenas Y son Los indígenas O Apoyémonos También A antropólogos O personas Que conocen Y que han Caminado Los territorios Y que se Han acercado A las comunidades Indígenas El segundo Recorrer Los territorios Si yo voy A cubrir Temas Indígenas La recomendación El tips Que yo doy Es Oye Hay que ir A la selva Hay que ir A la montaña Hay que ir Al desierto Donde ellos Están En este caso Para nosotros Era importante Llegar A la periferia De Bogotá Los indígenas Muy pocos Están en el centro O en la ciudad O en la O van al centro De la ciudad Al tema Laboral Pero ellos Viven en las periferias En muchas ocasiones Quienes conocen Bogotá Recorrer Bogotá Implica incluso En un transmilenio Un transporte público Una hora De recorrido Durábamos Una hora Atravesando De norte a sur La ciudad Para poder llegar A estos lugares La pluralidad De las voces Es la tercera técnica Yo aquí En Bogotá Indígena Entrevistamos Todo el especial Periodístico Tiene aproximadamente Unas 50 entrevistas Entre sabedores Mujeres Jóvenes Autoridades Académicos Analistas Para que nos ayuden A comprender Más la realidad De lo que pasa En estos contextos Culturales E históricos Dos Dos tips Adicionales La pluralidad En las voces La solicitud De información Y yo aquí Quiero detenerme Un poco Porque Los periodistas Hacemos solicitud De información Por lo general A las fuentes Oficiales Vamos a la alcaldía Vamos a los ministerios Pero También debemos Hacer solicitud De información A las comunidades Indígenas Porque tienen Unas estructuras De gobierno Propio Y esto aplica En todas Las culturas Indígenas Desde Canadá Hasta Argentina En toda la región Ellos tienen Sus estructuras Y sus Formas de organización Propia Entonces Ahí es importante Acercarnos Comprender Cómo están organizadas Las comunidades Indígenas Cómo funciona Un gobierno Propio Y cómo Yo puedo hacer Acceso A solicitar Esa información En muchos casos Las comunidades Nos dicen Le entrego La información O accedo A que ustedes Caminen En el territorio Si vienen Y conversan Con nosotros Y ese nosotros No es con Una ni dos personas Es con toda La comunidad En pleno Entonces Los periodistas Debemos tener Tiempo para eso Y debemos tener Paciencia Cubrir los temas Indígenas Con datos Sin datos Requiere que tengamos Paciencia Para poder llegar A estas comunidades Y también Respetar Los tiempos Que las comunidades Indígenas Establecen Perfecto Y ahí Creo que tú Has abordado Esta pregunta Que nos hace Sandra Sobre Cómo fue Ese encuentro Si les han Si les fue complicado O no Creo que lo que Vos has mencionado Es especial La parte de paciencia De respetar Al otro De generar Ese encuentro Es muy valioso Quiero ahora Invitarlos también A hacer preguntas Tanto en el chat De El video O en la Comunidad A través de Whatsapp Que ahí vamos a estar Recibiendo Las preguntas Y trasladándoselas A los oradores Hazel y Sergio Ahora también Voy a abrirles El micrófono A ustedes Para que puedan Participar Y quisiera En esta última parte Que podamos tener Una conversación Entre todos Para ver Cuáles son Ideas creativas O pequeñas Sugerencias Que podamos darles A quienes A partir de estas Primeras nociones Quieran empezar A trabajar Con historias de datos Quieran profundizar Lo que ya viene Trabajando Quieran compartir Sus historias Junto a otras Comunidades O a una comunidad Mucho mayor Entonces ahí La primera pregunta Que abro el panel Y ustedes Quien quiera Responderla Es ¿Dónde puedo Encontrar Bases de datos O más información Sea de comunidades Indígenas O en general En bases de datos Que me puedan ayudar A construir Una historia? ¿Quisieras Geisel? Sí Sergio Geisel Ok Lo que nuestra Compañera Regresa Bueno Creo que Creo que una de las cosas Que ahora podemos observar Con mayor presencia En el continente Es que Hay más fuentes de datos Y más recursos Y en ese sentido No solamente hablo Y ahí tomo Mucho de lo que De lo que se comentaba ahora Tiene que ver mucho Con que Uno Los órganos de estadística Ya están siendo cada día Más amplios Y con cuerpos de información Más robustos Que inclusive Los ejes temáticos También están siendo valiosos Y en ese sentido Vale la pena También explorar Fuentes de organismos Y organizaciones internacionales Que estén Relativas al tema El movimiento De datos abiertos O de open data Que es lo que festejamos hoy No solamente involucra A gobiernos O autoridades Sino que también involucra A organizaciones De la sociedad civil E inclusive Hasta empresas En algunos casos No es obligatorio Pero Trato de decirles Que en ese sentido Podemos encontrar Algunas fuentes Muy valiosas También otro Otro comentario Que podría ser interesante Es Siempre también Tratar de buscar Fuentes de organismos Externos A los nacionales Por ejemplo En ese sentido Podemos ver Que el BID O el Banco Interamericano Desarrollo Tienen muchas bases De datos De muchos temas Muy amplios Educación Acceso a salud Desarrollo Social ETC También podemos ver Fuentes como El Organismo Mundial Para la Alimentación También podemos ver Cosas como Migrantes Y Movilidad Es decir Uno de los grandes elementos Y de los mayores valores Significa que los datos Pueden ser amplios Y diversos Desde muchas fuentes Y que pueden contener Información valiosa Del otro lado Tal vez contrastar Que en esa misma En esa misma amplitud De opciones En las bases de datos También es bien importante Saber distinguir Cuáles son las bases De datos Que nos resultan Más valiosas Para el proyecto De la investigación Que estamos realizando Como lo mencionaba Dilma Y también saber Un poco Digamos Seleccionar Qué batalla dar A veces Estamos muy Ensimismados O a veces Trabajamos con mucho esfuerzo Para conseguir Acceso a la información Pública Que De quienes nos acompañan En esta plática Pues sabemos Que algunos países Son más ágiles Que otros O funcionan mejor Que otros A veces la pelea Es demasiado En eso Cuando también Podemos abrir La conversación Y observar Fuentes Satelitales Así que Que están ahí Orbitando Alrededor De lo que Trabajamos Comúnmente Con cosas concretas Con cosas concretas Cierro con la idea Por ejemplo Colombia Tiene un muy buen Sistema estadístico La verdad Es que es de los mejores En el continente Chile también Tiene un muy buen Sistema estadístico México también Con una variedad De fuentes De información Y bases de datos Muy amplias Organismos Y organizaciones Internacionales Recomiendo mucho Observar En algunos casos Fuentes de datos De organismos Como el BID El Banco Mundial Cepal Y demás Que tienen mucha De esta información Y que hoy en día Ya se encuentra En formatos Base de datos Correctamente documentados Excelente Sergio Muchísimas gracias Vamos a hacer también Un punteo Una recopilación Con estos links Que tú has mencionado Para poder compartirlos Con todos Y que ya los tengan Más a la mano La próxima pregunta Es para Hazel Y tiene que ver Con visualizaciones Si tú pudieras Hazel Compartirnos Un poco más De instrucciones O sugerencias Al momento De plantear Una visualización O organizar La información En una visualización Perfecto De hecho Por acá Tengo Tengo un ejemplo Que quiero Que veamos Perfecto Esta pantalla Tiene un mapa Acá Al lado derecho Si ustedes ven Ese mapa Está ahí Solito Huérfano No me dice Qué puedo hacer Yo con esto La única Información Que tengo acá Es que se trata De un mapa De padecimientos De salud De Nicaragua No me explica Qué quieren decir Los colores No tengo No tengo No tengo forma De decodificar Esta información Si soy lo suficientemente Curiosa Y veo que aquí Se puede dar un clic A esta información Acá me encuentro Que tiene un perfil De cada uno De los departamentos De Nicaragua Pero resulta Que también Tengo que ser Lo suficientemente Curiosa Para ver Qué tiene Por Por región O por municipio Mejor dicho También un perfil Es decir Vean todo el camino Que yo tuve Que recorrer Para Saber Qué podía hacer Con este mapa Por eso Les insistía Con las instrucciones Porque es importante Esto Los que trabajamos Con datos Respiramos datos Y muchas veces Esa respiración La hacemos Como hacemos La nuestra Habitualmente Automática Entonces ¿Qué es importante Acá? Es importante Que aunque nosotros Manejemos muy bien El contexto Y sepamos muy bien De qué van estos datos Nos pongamos En los zapatos Del usuario El usuario Necesita comprender De qué trata Esta información Les presento Este proyecto Rápidamente Que es el último Que he publicado En mi sitio web La data cuenta Y les doy Específicamente Un ejemplo Rápido Este gráfico Que ven por acá Tiene una explicación De qué es Y de qué se puede Hacer con él Este gráfico Muestra los países Con más y menos Migrantes Y la posición Que entre 205 Ocupan las naciones De Centroamérica Los datos Son cantidades Absolutas Entre la cifra Cifra global Coloca el cursor Sobre las barras Para obtener Más información Aquí el usuario Sabe ya Qué puede hacer Y sabe entonces Acá claramente Tiene diferenciado El lugar Que ocupa Cada uno De los países De Centroamérica Como para ver Cuál es La magnitud De la migración De nuestros países Y así por el estilo Con cada una De las piezas Interactivas Que componen Este especial Este gráfico Por ejemplo Muestra la evolución De la migración País por país Expresada en tasas Por cada 10.000 Habitantes Use el filtro Para resaltar La nación De su interés Entonces Esto es muy importante Cuando también Es importante Dar instrucciones Claras Cuando estamos Trabajando temas Técnicos O temas como Los de economía Esta infografía Rápidamente Es sobre Cómo México Ha venido Bajando el ritmo De crecimiento De visitantes Por vía aérea Al menos hasta Noviembre Del año pasado Si ven este gráfico Este es un gráfico De lo que llamamos Doble eje Estos gráficos Necesitan Explicar Cómo leerlos Entonces Por eso acá No sé si lo alcanzan A ver Pero dice Cómo leer el gráfico Entonces Aquí viene la explicación El eje derecho En el eje derecho Las barras Representan Cantidad acumuladas Las barras Representan Cantidad acumulada De turistas En nueve meses El eje izquierdo Evidencia La variación Porcentual De cada periodo Respecto De la anterior Representada Por la línea Verde oscura Es decir Yo acá veo Que esta barra Que en En septiembre Del año pasado Alcanzó Los Cuánto Los 14 millones De personas En realidad Tiene una variación Del 5% De menos 5% Respecto Del anterior Periodo Es decir Tengo que explicarle Al lector Cómo leer Este tipo De cosas Para que pueda Tener el contexto Y para que esta Información No solamente Se vea Bien Y no solamente Sea comprensible Para los usuarios Expertos Sino Para todo Tipo De usuario A eso es lo que Me refiero Cuando digo Den instrucciones Claras En sus Visualizaciones Perfecto Kicel Muchísimas gracias Dejo de compartir Pantalla En este momento A ver Permítame Por favor Listo Tenemos otra pregunta Que también viene Del chat De whatsapp Que tiene que ver Con Cuáles podrían ser Como otras estrategias Hemos hablado Facebook Twitter O pensar En ciertos medios Digitales Pero cuáles serían Otros medios Digitales Otras maneras Más creativas De compartir Esta historia Que traemos Entonces Edilma Te dejo a ti Que puedas responder Bien Nosotros en Agenda propia También estamos Tratando de unir Las formas Tradicionales De hacer periodismo Y las formas Tradicionales Que encontramos En el territorio Cuando caminamos Los territorios En la selva O los campos Donde están Las comunidades Indígenas Ellos usan Muchos Los mapas O las cartografías Sociales Que hacen Al manual Para yo poder Comprender Qué pasa En un territorio Yo les digo Dibújeme En el cuaderno En papel Cómo Es tu territorio Es una manera Muy fácil Para que ellos Nos expliquen Las dinámicas De lo que está Suciendo en el territorio Entonces yo me pregunto ¿Por qué no usamos Ese mapa Que la comunidad Pintó Que la comunidad Tiene establecido Lo que está pasando En términos De conflictos Sociales Territoriales O en medio ambiente O saberes ancestrales O la planta medicinal De representación Para ellos Usemos Esa información Y luego La podemos Graficar Con alguna herramienta Para ponerle Por ejemplo Esta herramienta Hay herramientas Que nos permiten Que esas fotos Sean interactivas Entonces usemos Esas fotos O esa información Que ellos hicieron A mano alzada En el trabajo De reportería Para contar Lo que está pasando En el territorio Usar voces Para mí es muy importante Como periodista Que cubre temas indígenas Hacer uso De la oralidad Los pueblos indígenas En toda la región Son orales Y a veces Tal vez el dato Como tal No se entienda Pero seguramente El sonido Si tiene un valor Importante Para ellos Usemos esas voces Las voces De las lenguas Y son otras maneras Creativas Para contar Las historias Yo puedo Ponerle voz Puedo ponerle rostro Puedo ponerle imagen A esos datos Duros Precisos De los que me ha hablado Hacel Y de los que me ha hablado Sergio Porque esos datos Me ayudan a mí Como periodista Oye, este es el camino Que yo voy a seguir Está la ruta Que yo voy a seguir Pero cuando yo llegue Al territorio Vamos a encontrar Con otra realidad Y esa realidad Es la sensibilidad Para contar las historias Entonces A eso es lo que nosotros Estamos apostando Mucha fotografía Y mucha imagen Para mostrar Digamos Esas realidades Duras Voces Entonces Usemos los mapas Que la comunidad Haga mano alzada Y las lenguas Por favor Las lenguas Se están perdiendo Traduzcamos esto A lengua nativas Enseñémosle A la gente Que no conoce O que no conocemos De comunidades indígenas Como se dice Árbol Como se dice Madre tierra En los distintos idiomas Para también acercar A las comunidades A estos A esos otros temas Hay muchas realidades Muy fuertes En los territorios Y los datos Nos dan las pistas Para llegar Pero La sensibilidad Nos la da El trabajo de campo Y nos la da La gente directamente Súper Buenísimo Edima Quisiera Un poco ir Cerrando el webinar Así respetamos Los tiempos De todos Me parece Muy valioso Lo que acabas De mencionar No solo Estar pensando En datos Estar pensando También En Quienes son Las historias Que queremos Reflejar Cuál es Su cosmovisión Cuáles son Sus saberes Y la manera En la que lo han Reflejado Y cómo podemos Combinar Esas historias Con el conocimiento Que nosotros traemos Con la voz Que se quiere transmitir Lo que mencionaba antes Heysel Esos propósitos En la Half-Moment Que uno dice Bueno Esto es Lo que es más valioso Para compartir a otros Y como les mencionaba también Sergio Previo Ver cómo estructurar Estamos en un momento Donde hay Un montón de información Un montón de datos Si tenemos la capacidad De capturarlos Almacenarlos Entonces ¿Por qué no Ampliar esa frontera Incorporar Estas historias Que muchas veces Se transmiten De forma oral Ver la manera De transmitirlas Con otros soportes Entonces Quisiera Abrir de nuevo El micrófono A Heysel Y a Sergio Y pedirles A ellos Que compartan Si Todos los que están Escuchando ahora Se van a llevar Un montón de ideas De cada una De estas presentaciones Esperamos Entonces me gustaría También que ustedes Puedan decirles Cuál sería El próximo paso ¿Qué podrían empezar A hacer Mañana mismo Para trabajar En estas historias Yo Empezaría Rápidamente Diciéndoles Que busquen bronca Busquen problemas ¿Qué quiero decir Con esto? Que busquen Un tema Que les apasione Que les guste Y empiecen A construir A partir de ellos Con esa forma De estructura Que nos daba Sergio Es la mejor forma De aprender Y yo Solamente quiero Hacer dos reflexiones Después de haberlos Escuchado a todos Esta mañana La primera es No olviden Que los datos Son un medio No un fin En sí mismos La segunda Es Aprendamos De todas De todas las personas De todas las organizaciones De noticias Y de organizaciones Civiles De las que podamos Aprender Pero no olvidemos De que cada uno Tiene que encontrar La forma de tropicalizar Esos datos Como decía Edilma Y eso También va Porque en nuestra región En Latinoamérica Solemos trabajar Más con el corazón Porque por lo general Tenemos una falta De recursos Grande Pero lo que nos sobra A montones Por mucho Es la creatividad Para encontrar Formas novedosas De comunicarnos Súper linda ¿Mex? Compartir Y de hecho Tomo Tomo mucho De lo que Ahora mencionaban Tal vez uno De los pasos Y resulta Inclusive Cuando Cuando yo Participo A algunos De estos talleres Puede ser Un poco Abrumador El pensar Las diferentes Capas De Permítanme usar La palabra Complejidad Que puede tener El periodismo De datos Pero tal vez Lo cierto Es que no Si ustedes Escuchan La conversación A lo largo De este día Ha sido Muy en la línea De un proceso Natural De un trabajo Periodístico Preparar los materiales Pensar Cuál es el enfoque Que se le quiere dar Buscar las fuentes Y eventualmente Integrarlo Casi como una receta De cocina Tener los ingredientes Adecuados Y saber Cómo lo vamos A utilizar En ese sentido Los datos Son eso Son ingredientes Son solamente Elementos Que nos van a ayudar A formar Nuestro producto Final Pero a veces Creo yo Que uno De los grandes Elementos Del valor Periodístico Y en particular De los datos Es justo lo que nos Mencionaba ahora Hazel Que es La capacidad De entenderlos Y en ese sentido Y en ese sentido Les diría Hay que Aprender a editarnos En el sentido De que a veces Nos dejamos llevar Por la cantidad De datos Nos dejamos llevar Por lo valioso Que pueden llegar A ser los descubrimientos Que vamos haciendo En el camino Todo es valioso Sin duda Pero justo Pero justo Para poderlo Representar Hay que ser Capaz Justo De explicarlo Entonces Lo que nos Mostraba Hazel De dar Las instrucciones Precisas De mostrar Una visualización Que hable De un tema Específico De no saturar A nuestro Lector O lectora De que no se De pronto Pasa que a veces El lector Tiene que hacer Las propias cuentas Pasa que a veces Nos enamoramos Demasiado De los datos Como se mencionaba Y nos falta Un poquito Más de De estructura Y capacidad De transmitirle La información En ese sentido Mi recomendación Final es Que vayas Armando Que vayas Estructurando Tus ideas Que vayas Consultando fuentes Que vayas Empezando a bocetar Sobre todo Como lo vimos En el caso De Geiser Con sus dibujitos Eso te va Dando orden Eso te va Dando estructura Pero sobre todo También te va Dando confianza De forma que Puedes ir probando Tus propios productos Y experimentando Cómo te va funcionando Y si cumple Los objetivos Que tú estabas Planteándote Por último Resaltar Que este es Un proceso largo Así que No va a salir La primera vez Es muy probable Que vayas A fracasar Y espero Que eso pase pronto Para que así Puedas avanzar Más rápido A tus productos Finales Suerte Buenísimo Buenísimo Los consejos Sergio Y quiero Dejar que también Pueda compartir Algunos consejos De Dilma Sí, mi consejo Es armar equipo Armar equipo Con sabedores Indígenas En este caso El tema Que nos convoca En este webinar Y armar equipo También con Personas que ya saben Manejar el tema De los datos No siempre No siempre Las comunidades Indígenas O los comunicadores Tienen las capacidades Están en un proceso De aprendizaje Pero ya hay personas Que lo hacen Y hay herramientas También Que ya están Hechas para eso Yo creo que Es valioso Armar equipo Juntar esfuerzos Buscar los expertos O los que tienen Esa expertiz Y poder contar Y poder narrar Esas historias En agenda propia Hemos hecho eso Estamos armando Equipo Le hemos llamado Periodismo colaborativo Intercultural Donde nos juntamos Distintas Profesionales De distintas áreas Para justamente Poder desarrollar Estos trabajos Que como Ustedes lo mencionan Son de largo aliento Hacer periodismo De datos Requiere tiempo Requiere paciencia Requiere análisis Conocer herramientas Pero también Yo uso mucho El término Es muy coloquial En Colombia Decimos cacharrear Hay que cacharrear Las herramientas Hay que meternos A la red Formarle Enseñarle Al compañero Para poder Vincularnos En este tema De visualizar De procesar datos En algunos casos Los volúmenes Son muy pequeños Muy poca información Se pueden hacer Gráficos interesantes Pero en otros Se requieren Herramientas especializadas Para poder hacer esto Hay que armar equipo Y intercultural Es mi sugerencia En este proceso Buenísimo Muchísimas gracias Edi Como tú has mencionado Armar equipo Y en este caso También Para el webinar Mismo El equipo que armamos Creo que Mereció la pena Gracias Mex Gracias Hazel Algunos comentarios Más Que están llegando Mensajes Y saludos Para todos Lo que queremos Compartirles Es El grupo De whatsapp Que hemos armado Y para aquellos Que están Viéndolo Y que aún no se han sumado Al whatsapp Vamos a volver a enviar Un correo Con toda la información Todos los links La idea Es que este grupo Quede vivo Quede Activo Donde podamos ir Viviendo información Compartiendo información Preguntándonos Y resolviendo Generándonos Respuestas Entre otros Acacia Omara También pedía Por ejemplo Materiales de lectura También vamos a estar Sugiriéndole Algunos materiales Que puedan ustedes Tener de referencia O tener Para resolver Algunas dudas En puntual Hay saludos Desde Perú Desde Colombia Desde Pucutal Rafael Y también Quería mencionarlos Porque también Este motivó Para nosotros Poder estar Llegando Con este webinar Que lo pensamos Para estas dos comunidades Comunidades indígenas Comunidades de periodistas Que puedan intercambiar Conocimientos Que puedan acercarse Como habían hecho En las preguntas antes Y que puedan ir Construyendo historias En conjunto Y en ese sentido Lo último Que queríamos invitarlos Es a que Aquellos que quieran Empezar Con alguna historia Y nos la quieran Hacer llegar O incluso si quieren Contar la historia De cómo llegaron Al webinar Y qué aprendieron Y qué lo van a aplicar Estamos siempre abiertos A recibir esas historias Para después poder Disponirlas Y amplificarlas Nos encantaría Conocer más Qué les disparó esto Qué ideas se les ocurren A partir de Las conversaciones Que hemos tenido Y Como decía Giselle De que ponemos Mucho corazón Estos webinars Y estos Distintos Modos De compartir Nuestros saberes Los vamos a tratar De hacer de manera Seguida Entonces también Los invitamos A seguirnos A nuestros capacitadores Tanto a Giselle Como a Met O a Irma Y también A seguir en las redes A agenda propia Para que puedan Todos Estar al tanto De los De las historias Pero también Este tipo de capacitaciones Y oportunidades Esos espacios Que vamos a ir generando Entonces quería Saludarlos a todos Nuevamente Agradecerles por el tiempo Agradecerles por el tiempo A Mex A Giselle A Dilma Y con esto Vamos a ir cerrando Lo mismo Les comento En los próximos días Vamos a enviarles El material Con las presentaciones Que hizo Giselle La presentación Que hizo Mex Los ejemplos Que fuimos dando Para que ustedes Puedan tener Todo organizado Y tener material Para empezar a trabajar Bueno Gracias Gracias a todos Y sigan disfrutando Del día De los datos abiertos Sigan buscando En sus ciudades O buscando cerca Alguna otra Actividad O alguna otra Comunidad A la cual puedan Ir sumándose Eso también es valioso Y el próximo año Serán ustedes Los que estén Haciendo un webinar O haciendo una Reunión En los lugares Donde están Nos vemos ahí Chao Chao